El tema que siento en mi corazón compartirles el día de hoy lo he titulado heridas profundas porque todos hemos tenido heridas profundas en nuestra vida. Un paradigma que hemos estado manejando nuestra iglesia es que nuestro nivel espiritual está al mismo nivel que nuestra madurez emocional. No se puede ser más maduro espiritualmente de lo que se es maduro emocionalmente. Hay muchos cristianos que han tenido un buen compromiso con Dios pero que finalmente fracasan porque no han trabajado sus emociones no le han rendido también sus emociones a Dios y es que malinterpretamos lo que significa nacer de nuevo. Hay personas que creen que por el solo hecho de bautizarse su vida va a cambiar de manera que si antes tenían un pecado oculto lo van a dejar de practicar de manera automática por haberse bautizado pero el nuevo nacimiento no funciona de esta manera. La Biblia dice que el que ha nacido de nuevo vence al mundo y que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Esto no significa que el nuevo nacido ya no peca. De hecho la Biblia dice que si uno de los hijos de Dios ha pecado vaya con Jesucristo que él es fiel, él es justo para perdonarnos de toda maldad. La Biblia dice que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros y eso es porque ha cambiado nuestra condición. No en el sentido de que de manera automática ya tenemos el poder de no pecar. Recuerda que el dominio propio es un fruto del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo comienza a trabajar. Se le conoce como santificación. Una cosa en ese sentido sería la regeneración que es ese momento instantáneo del nuevo nacimiento pero otra es el proceso de conversión o la santificación que es ese proceso gradual que el cristiano vamos a seguir teniendo hasta que este cuerpo corruptible se vista de incorruptibilidad. Entonces la nueva naturaleza lo que hace es que tenemos una nueva posición ante Dios. Cuando hemos nacido de nuevo entonces nuestro Dios, Dios ya no es nuestro juez sino que es nuestro padre y entonces cuando nosotros le fallamos podemos ir al trono de la gracia y él nos perdona porque es nuestro padre. Cuando hemos nacido de nuevo y vamos ante Jesús no nos encontramos ante el juez, nos encontramos con nuestro abogado defensor. Cuando le has fallado a Dios y vas a la presencia de Jesucristo a buscarle pues se llega con vergüenza, se llega con dolor pero Jesús no dice ello estoy de tu lado y soy tu defensor. Hay personas que no quieren buscar a Dios porque tienen vergüenza después de fallarle pero dice la biblia que si tú has aceptado a Cristo en tu corazón entonces Jesús es tu defensor no es tu juez es por tu gracia y entonces dejamos que la gracia de Jesucristo comience a transformar nuestros corazones y comenzamos a vivir en santidad no por méritos propios sino porque el Espíritu Santo nos hace vivir en santidad porque claro que hay que vivir en santidad pero no con méritos propios sino por los méritos de Jesucristo el dominio propio los frutos del Espíritu Santo obrando en nosotros. Por eso es tan importante que abramos en nuestro interior para que el Espíritu Santo nos ministre en nuestras heridas profundas. Hemos puesto el ejemplo que nosotros somos como un iceberg. Se dice que del iceberg solamente se puede ver el 20% que está por encima de la superficie pero el 80% que está debajo de la superficie no se puede ver. Nosotros somos como un iceberg y hay muchas personas que han tenido un encuentro con Jesús solamente al nivel de la superficie pero no han permitido que el Espíritu Santo profundice en su vida. Recuerda que nuestro Dios es un Dios caballero y Él no va a entrar a los lugares que tú no le permites que Él entre. Es necesario ir abriendo las compuertas de nuestro corazón. Hoy quiero invitarte que nos subamos al submarino del Espíritu Santo. Nos subamos a ese submarino espiritual para oír a las profundidades de nuestro corazón. Son profundidades dolorosas pero son profundidades que el Señor quiere ministrar en nuestra vida porque Él quiere transformarnos completamente. Es precisamente el reclamo que Jesús le hace a la iglesia de la odisea. El problema de la odisea entre otros era un problema de autoconocimiento. Ellos se veían a sí mismos como que se estaban bien cuando Jesús le dice realmente usted no se dan cuenta que están desnudos, que son pobres, no se dan cuenta que su situación espiritual era de una pobreza y que estaban en un enfriamiento espiritual. Como dijimos hace un momento, la frialdad espiritual nos llega a todos. Todos en algún momento de nuestra vida experimentamos algo así y el problema es que va avanzando poco a poco. Es importante que podamos abrir las capas de nuestro corazón porque hay capas de nuestro corazón que son duras y eso no permiten que el Espíritu Santo caliente nuestro corazón. Esas capas duras tienen que ser quebradas o nosotros abrir esas compuertas para que el Espíritu Santo nos ministre de manera profunda. Detrás de nuestro actuar siempre hay motivaciones. Muchas de ellas son conscientes u otras son inconscientes. Los daños emocionales nos llevan a actuar de cierta manera. Por ejemplo, en la semana vimos que muchas personas, a pesar de que estamos en contingencia, tanto en Estados Unidos como aquí en México, salieron a las calles a manifestarse en un acto de violencia. Muchos de ellos no se dan cuenta cuál es la motivación de su corazón, qué es lo que les está motivando a salir y ejercer violencia. Por ejemplo, en nuestro estado, a pesar de que el gobernador está llevando a cabo acciones y lo dijo varias veces, las personas aún así salieron de una manera muy violenta, a comenzar a atacar policías. ¿Tú crees que solamente es porque ellos están motivados por una injusticia terrible que se dio en nuestro estado? No, hay motivaciones del corazón. Hay una ira, hay una desesperación, hay una ansiedad que está dentro de ellos. Todo es resultado de conflictos. Cuando una persona trae heridas, esas heridas busca expresarlas de otras formas y como no tienen autoconocimiento, entonces van a dañar a las personas que están a su alrededor. Y aquí el problema es que las emociones negativas se acumulan. Por ejemplo, este confinamiento ha traído a las personas cierta ansiedad y desesperación y ven una oportunidad para salir a manifestarse. Eso se acumula con otras emociones negativas como el miedo, la ira, la culpa. Hay personas que quieren revimir su culpa de esta manera y entonces sin darse cuenta, sin hacer un análisis profundo, entonces comienzan a ejercer violencia. Están peleando o exigiendo paz cuando ellos lo están haciendo con actitud de violencia y no les toca a ellos ser pacificadores de esta manera. Pero no se dan cuenta. Hay heridas en su corazón. Cuando tenemos heridas profundas en nuestro ser y no nos damos cuenta de ellas, esas pueden comenzar a producir ciertas acciones, pueden traer ansiedad a nuestro corazón y puede inclusive llevarnos a tener pecado o a cometer pecado. Una persona que se encuentra ansiosa no solamente va a tender a comer mucho, no solamente va a tender hacia el aislamiento social, sino que puede comenzar a en su corazón tener tentaciones, pecados ocultos. Hay jóvenes que se meten con su novio o con su novia en un momento, en un sentido de soledad, en un sentido de rechazo. Cuando nosotros logramos identificar nuestras heridas profundas o cuando dejamos que el Espíritu Santo entre a nuestro ser para identificar esas heridas profundas, entonces podemos prevenir el pecado en nuestra vida. Podemos prevenir que nos acumulemos de emociones negativas y como ya dijimos, las emociones negativas son muy contagiosas. No solamente tenemos que cuidarnos de contagiarnos del virus que estamos enfrentando actualmente, sino también de las emociones negativas que otra persona puede fácilmente contagiarnos. Por ejemplo, la amargura es el pecado más contagioso y así también otras emociones que son negativas y que van a venir a acumularnos con otras emociones y llega un momento en que nos desbordamos emocionalmente y entonces será más fácil pecar, será más difícil contenerse. Cuando tenemos heridas profundas, eso nos puede llevar a cometer errores y aunque esos errores nos pesen, comenzar a repetirlos. Hay un versículo que el apóstol Pedro dijo y que yo creo que la mayoría de los predicadores preferimos no usar porque es un texto bastante fuerte. Me refiero a la segunda carta de Pedro, capítulo 2, 22. Lo voy a leer en la nueva traducción viviente y ahorita voy a explicar en qué contexto le quiero aplicar. Demuestran, bueno, Pedro está hablando de aquellos que se alejaron del camino, que recibieron a Cristo y después se alejaron y se perdieron el pecado y ya no les interesa regresar. Es el caso de los que Pedro está hablando aquí. Demuestran que tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Y ese texto está aplicado a las personas que se han alejado, pero hoy quisiera que le diéramos una aplicación diferente. Yo sé que es un texto bastante duro e insisto que yo creo que los predicadores no es un texto que nos gusta usar, a no ser aquellos que les encanta regañar. Porque dice, usa dos palabras muy fuertes, dice el perro que vuelve a vomito o del cerdo recién lavado que vuelve a revolcarse en el lodo. Lo que está también enseñando el texto es que hay una compulsión a repetición, así se le llama en psicología. Las personas tienden a repetir ciertos patrones de su conducta, a pesar de que hayan tenido un sentido de arrepentimiento o de culpa, lo vuelven a hacer. Ese texto que es tan incómodo se puede aplicar a que a los momentos que nosotros no abrimos nuestro corazón y esas heridas profundas nos llevan a actuar, cometer un error y después volverlo a cometer. Por ejemplo, Sansón, a pesar de que él se dio cuenta que Dalila lo estaba engañando, él volvía a caer y volvía a caer. Son compulsiones de repetición. La persona vuelve a autosabotear su vida y hay un autosabotaje, otro autosabotaje, hasta que finalmente ya no es posible levantarse. Entonces las personas suelen repetir sus errores una y otra vez, caen en lo mismo. Se levantan y vuelven a caer, se levantan y vuelven a caer. Tal vez alguien se pregunta, ¿por qué a pesar de que yo me he sentido tan arrepentido de hacer esto, lo he vuelto a repetir? Bueno, la realidad es que cuando hay una herida que no hemos sanado, entonces estamos condenados a repetirla. Así funciona nuestras emociones, nuestra mente. Miren, cuando experimentamos una angustia que nos desborda, que desborda nuestra capacidad de poder elaborar un proceso de sanidad, entonces desarrollamos un trauma, una marca, una opresión. Es como que si alguien tiene una, bueno, tienes una almohada, pones tu cabeza sobre la almohada o un objeto encima y al otro día quitas el objeto y la almohada llega a tener su forma normal. Pero cuando la opresión es constante y dejas sobre la almohada un objeto durante muchos meses, cuando quites ese objeto, entonces la almohada te da cuenta que perdió su capacidad de recuperarse, quedará oprimida. Así experimentamos nosotros la opresión, una marca que queda grabada, grabado nuestro corazón. Y cuando nosotros no resolvemos esa herida profunda, estamos condenados a repetirla. Uno repite el hecho traumático. Miren, esto es bien interesante. Uno repite el hecho traumático como un intento de resolver lo que ya pasó. Es una forma fallida de querer sanar una herida. Una herida que no se sanó está condenada a volverse a repetir como un intento de quererlo solucionar. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué siempre mis elecciones de pareja han sido elecciones fallidas? Tanto con la primer pareja como la segunda, la tercera pareja y pareciera que siguieras buscando los mismos patrones. Bueno, hay una repetición por heridas profundas que necesitan ser resueltos. Todos en nuestra infancia tuvimos ciertas heridas. Y recuerda, aquello que nos mantuvo de pie cuando éramos niños, cuando ahora somos adultos, nos estorba para seguir creciendo. Necesario abrir la caja de Pandora, abrir esos lugares encapsulados. Recuerda que cuando vivimos un trauma, eso lo encapsulamos porque fue algo tan doloroso. Pero en la edad adulta o en los años posteriores, eso que nos salvó ahora nos detiene. Y es necesario abrirlo al Espíritu Santo para ser ministrados. Porque si no somos ministrados, estamos condenados como Sansón a comenzar a repetirlo. Es lo que pasa también con los vicios. Todas las prácticas adictivas, todos los comportamientos adictivos tienen este proceso. Conflictos, este principio, conflictos no resueltos que van a tender a repetirse. Entonces la persona va a llegar un tiempo en el que está bien, pero después vuelve a caer. Aunque eso es horroroso para él y se desprecia a sí mismo cuando vuelve a caer, como no ha resuelto sus emociones. Miren, esa persona puede haberse llenado de la presencia de Dios, pero el hecho de sentir la presencia de Dios en nuestro corazón no significa necesariamente que habramos, que hayamos abierto nuestro corazón para ser ministrados por él, por nuestro Señor. Cuando Jesucristo dice, estoy a la puerta y llamo, se lo dice precisamente a la iglesia de la odisea. Una iglesia que se ensimismó, una iglesia que no permitió que el Espíritu Santo entrara a ministrar las necesidades más profundas. No es lo mismo ser un cristiano de 20 años que ser un cristiano 20 veces un año de cristiano. No se me voy a entender. No es lo mismo tener un proceso de madurez de 20 años que en 20 años tener un año de madurez. Es decir, cada año está repitiendo ser 20 veces un cristiano de un año. No es lo mismo. Tu tiempo en la iglesia no determina tu madurez espiritual. ¿Qué determina nuestra madurez espiritual? Bueno, la apertura que hayamos tenido al Espíritu Santo, a la palabra de Dios para profundizar en nuestro ser y sane las heridas más profundas, las heridas de la infancia. Por eso el salmista dijo ahí Salmo 139, versículos 23 y 24, dice, examíname oh Dios y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. El salmista está reconociendo que hay lugares escondidos de nuestro corazón que no hemos abierto y le dice al Espíritu Santo ven y examíname Señor pon tu lámpara maravillosa y alumbra los lugares más oscuros de mi corazón para ser iluminado. Pruébame Señor conoce mis pensamientos y enséñame si en mí hay un camino de perversidad. Por eso tenemos que leer la escritura abiertos para que el Señor nos cambie. Fue el problema de los fariseos. Los fariseos estaban tan preocupados por el exterior, estaban tan preocupados por por ser por que por recibir esa transformación solamente al nivel del 20 por ciento del iceberg, pero no estaban dispuestos a que la palabra de Dios profundizara en el 80 por ciento de su iceberg personal. ¿Sabes por qué? Porque eso es doloroso, eso no se ve, son procesos que tienes que pasar con Dios. Es necesario que nosotros dejemos que el Espíritu Santo ministre nuestras heridas más profundas para que nosotros dejemos de ser un obstáculo para nosotros mismos. Esta pandemia tiene que provocar en nosotros ser la mejor versión de nosotros mismos. no puede salir de este proceso de crisis igual como la comenzamos. Tenemos que ser una mejor versión de nosotros mismos, pero nosotros podemos obstaculizarnos, ser nuestro propio obstáculo. Nosotros podemos crear un autosabotaje que nos detenga. Juan Calvino, este teólogo que fue uno de los que trajo la reforma protestante. Él decía que sin conocimiento de uno mismo no hay conocimiento de Dios. Mira qué interesante, sin conocimiento de uno mismo no hay conocimiento de Dios. De eso se trata la palabra de Dios. ¿Alguna vez has tenido la experiencia de leer un pasaje de la escritura y sentir que ese pasaje penetra en lo profundo de tu ser? Yo he tenido momentos en los que leo una parte de la escritura y tengo que detenerme para orar. Recuerdo muy bien una vez que pasé toda la noche con un solo salmo de la escritura y cada que leía un versículo, ese versículo penetraba en lo profundo de mi ser y yo tenía que parar para buscar la presencia de Dios. Pero cuando la presencia de Dios comienza a iluminar esos lugares oscuros, esos lugares a donde la luz de manera natural no llega, sino que tú tienes que abrir. Es un lugar donde viene Jesús y te ha dicho ya entré por una puerta hijo, pero ahora estoy tocando otra puerta. Yo creo que ese texto que dice que estoy en la puerta y llamo dirigido a la odisea tiene que ver con los compartimentos de nuestro corazón. Hay compartimientos en nuestro corazón, compartimentos, ya no sé si dije bien la palabra, lugares, procesos que hay que permitir que Jesucristo profundice en nuestro corazón. Le abres una puerta, pero hay puertas más profundas, hay lugares más profundos que el Señor viene y uno puede decir Señor, no, ese recuerdo no, esa área no, pero el Espíritu Santo te dice, hey déjame entrar porque tengo que ministrarte. El peso del pasado se vuelve una casca tan difícil de llevar. Detrás de los celos, detrás de la envidia, detrás del dolor, detrás del odio a una persona, detrás de no poder soportar a alguien, ni siquiera estar cerca de él. Hay una herida profunda que es tu responsabilidad. Abrir esa puerta al Señor Jesucristo para que él ministre con su Espíritu Santo, llene de paz tu corazón y saque todo lo malo que está provocando que el corazón se pueda corromper. Cada lugar del corazón que nos ha abierto al Espíritu Santo guarda una cantidad de maldad. No estoy diciendo que por esa maldad te vas a condenar, lo que estoy diciendo es que esa maldad en el corazón o esa herida profunda puede llevarnos a nosotros a desarrollar pecado. Porque recuerda que el pecado no es como una mancha de mole en las escrituras, perdón, en las vestiduras. El pecado es como una mancha de moho que va creciendo. Una mancha de mole o de aguacate o de tinta queda estática en la ropa, pero en cambio una mancha que es de moho comienza a crecer, a hacerse cada vez más grande. El pecado llama a más pecado, pero tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos ministre. Todos hemos tenido momentos en que las tribulaciones comienzan a desbordarnos. Nuestras emociones parecen desbordarse. Eso le pasó también al gran apóstol Pablo. La sanidad emocional nos capacita para tener elementos emocionales firmes para poder enfrentar las circunstancias adversas de la vida. Esos momentos difíciles que buscan quebrarnos. Bueno, si nosotros ya estamos quebrados por dentro, una crisis mayor nos va a terminar de quebrar. Pablo se asincera en su segunda carta a los Corintos, versículo 1, versículo 8, capítulo 1, versículo 8, dice, amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Pablo no nos da detalles de cuál fue la dificultad que tuvo, porque seguramente ellos la conocían. No nos quiso dar detalles a nosotros, pero sí sabemos que fue muy intenso. Dice Pablo, fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad. ¿Alguien se puede sentir identificado con esto? Ser oprimido y agobiado más allá de nuestra capacidad. Yo creo que todos nos hemos encontrado en una situación donde nos sentimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad, dice el apóstol, de nuestra capacidad de aguantar y hasta pensamos que no saldríamos con vida. ¿Alguna vez te has sentido así? Ese es un contraste al capítulo 4, versículo 8 y versículo 9 de la misma apóstol. Dice, por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Bueno, esto es un aprendizaje de esta crisis. Acabo de leer el capítulo 4, después de leer el capítulo 1. Bueno, pero continuamos con el capítulo 1, en el versículo 9. Él habla de la confianza que desarrolló con Dios después de una crisis tan terrible. Recuerda que él dijo que se sintió desbordado emocionalmente. De hecho, esperábamos morir. Ellos sentían que lo que estaba a continuación era la muerte. Quedaron sin esperanza. Pero como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Aunque Pablo estuvo al borde de la muerte, no murió. Lo que Dios estaba buscando era que Pablo abandonara su autoconfianza y en su lugar pusiera a Dios. Necesitamos dejar de confiar en nosotros mismos, pero confiar en Dios. Hay personas que en las crisis han dejado de confiar en sí mismo y se han desmoronado. No se trata. Lo que la Biblia no está diciendo es que dejes de confiar en ti mismo y ya. No, no. Lo que la Biblia está diciendo es, deja de confiar en ti, pero comienza a confiar en Dios. No es válido o no es de ningún provecho, sino todo lo contrario, dejar de confiar en ti y perder la confianza y la esperanza. La Biblia está diciendo, no, cede el trono a Dios. Pablo desarrolla eso y entonces dejó de confiar en sí mismo para confiar en Dios porque él experimentó lo que es depender exclusivamente de Dios. Pablo tal parece que experimentó la muerte emocional, pero fue precisamente en esos momentos donde su entrega a Dios fue total y él se levantó tan fuerte, se levantó tan poderoso y experimentó la respuesta de Dios en su vida. Cuando te sientas oprimido, cuando sientas una acumulación de tus emociones, entonces déjale el trono a Dios. Ve a la presencia de Dios. Hemos dicho que no es fácil orar cuando estamos en crisis, cuando nos sentimos desesperados no es fácil orar, pero es ahí cuando tenemos que ir a la presencia de Dios. Abrir el corazón y decirle, Señor, me siento abandonado como un niño pequeño. Mis miedos más profundos ahora parecen que están sobresaliendo, siento que he perdido el control. Yo creo que una situación en la que estamos nos invita a sentir que perdemos el control, pero la Biblia nos está diciendo, entonces es el momento de poner a Dios ahí. Cuando hemos dejado de confiar en nosotros mismos, cuando vemos que ni nuestras mejores estrategias nos pueden sacar de la situación en la que estamos, es el mejor momento para poner a Dios y experimentar depender exclusivamente de Él y Él te va a dar una nueva visión. Cuando nos sentimos desbordados emocionalmente, es momento de ir a su presencia y ser como unos niños en su presencia, subirnos al submarino espiritual y decirle a Jesús, ahí están las llaves de mi corazón, abre la puerta que tú quieras y ministrame. Y entonces experimentamos el depender de Dios y nos damos cuenta cómo es que Dios contesta nuestras oraciones. Pablo continúa y dice en el versículo 10 y 11, el cual nos libró y nos libró, el Señor nos libró y nos libró y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Mira la seguridad que desarrolló Pablo, dice Él nos libró, nos libra y aún esperamos y confiamos que nos librará. Cuando uno sabe que Dios nos libró, me libra y que me librará, entonces podemos experimentar la esperanza y la fe. Y dice, Él nos librará de tan grande muerte. Y después da otra clave, no somos llaneros solitarios. Dice, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Es decir, gracias les doy, dice Pablo, porque ustedes me cooperaron orando por mí, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Es decir, la oración de todos en todo estuvo resultado. En los momentos donde las emociones nos desbordan, recuerda que eres parte de una familia, no estás solo, no te lo avientes solo. Hay personas que son sabios en su propia opinión y que tienen sus crisis y se las avientan solo. No vas a solucionar las crisis en las redes sociales. No vas a solucionar tus crisis distrayéndote de alguna otra forma. Las personas ahogan sus penas en alcohol, pero no resuelven nada. Las personas comienzan a repetir su fracaso una y otra vez, como un intento fallido de resolver un conflicto interno que no han estado dispuestos a llevárselo a Dios. Lleva tu cargas a Dios, pero también recuerda que tienes una familia con quien compartir. La Biblia dice que nosotros somos consolados para consolar a otros. Estás pasando por una tribulación. Seguramente que Dios ya ha levantado a alguien alrededor de ti para poderte consolar. No estás solo, hermano, en esta lucha. Por eso la iglesia no tiene que ser aquella que mata y remata a sus soldados caídos, sino que tiene que levantar y extender la mano a aquel que ha caído, porque somos una iglesia de consolación. La liberación que Dios concedió a Pablo fue una especie de resurrección, porque él mismo mencionó el poder de la resurrección. Dice, y aprendimos a confiar solo en Dios quien resucita a los muertos. Hemos estado hablando de cómo opera el poder de la resurrección. Pero también Pablo alude a los lazos de comunión que se establecen cuando oramos los unos por los otros. Hoy quiero recordarte que Dios puede sanar tus heridas profundas, que tus heridas profundas pueden hacer que se acumulen crisis y llegar un momento en que te sientas desbordado. Si así te sientes el día de hoy, quiero decirte, puedes ir a Jesús y Jesús te va a ministrar profundamente. Su Espíritu Santo va a entrar a los lugares más profundos de tu corazón. Vamos, anímate a profundizar en el 80% de tu iceberg personal. Súbete al submarino espiritual y deja que el Espíritu Santo te ministre. Todos tenemos historias tristes, todos tenemos una historia triste que contar. Pero eso tenemos que abrirlo al Señor. Tal vez la angustia que sientas el día de hoy es el resultado de una acumulación de heridas del pasado que el día de hoy quiere sanar. Tal vez estás batallando mucho con los celos y es su resultado de heridas profundas. Tal vez el día de hoy estás batallando mucho con la ansiedad, con la desesperación y solamente es el desbordar esto que está pasando. No solamente está descubriendo una realidad de conflictos no resueltos. Esta pandemia ha hecho que muchos matrimonios comiencen a tener conflictos y revelen la realidad de una relación que está en conflicto porque hay heridas profundas que no han sanado. Jesús quiere sanar tus heridas. Jesús no está esperando ver tu perfección. Jesús no está esperando verte como un hombre sin manchas, sin arruga. No, no. Eso es a través solamente de Jesús. Jesús quiere ministrarte. Recuerda que Jesús no es tu juez. Jesús es tu abogado. Y cuando has nacido de nuevo, cuando has recibido la impartición de una nueva naturaleza, entonces Dios no se está comportando como tu juez. Se está comportando como tu padre y quiere abrazarte el día de hoy y sanar tus heridas profundas. Vamos, abre esta semana a Jesús tu corazón y deja que Él te ministre. Recuerda también que no estás solo, que Dios nos ha proveído de una familia, esta familia de fe donde nos podemos acompañar los unos a los otros. Por eso tenemos que ser confiables y tenemos que escuchar a aquel que viene para a buscarnos porque está buscando ayuda. Hoy quiero decirte, hermano, hermana, no estás solo. No te avientes solo tu crisis. Se parte de la comunidad de fe y deja que el Espíritu Santo profundice en las heridas profundas. En el nombre de Jesús. Señor, te pido que tu Espíritu Santo sea como un muerto. Hoy, Señor, nos subimos al submarino espiritual y queremos despedirte, Señor, que nos lleves a las profundidades de nuestro corazón. Ya no tendremos las puertas cerradas, Señor, sino que queremos descubrir esos lugares tan solos, esos lugares tan profundos. Descubrirlos para que tu luz pueda alumbrarlos. Es posible, Señor, que muchos de los problemas con los que hemos estado batallando y que repetimos y una y otra vez sean resultado de heridas profundas, Señor. Que tu Espíritu Santo al día de hoy nos alumbre. Vamos, súbete a su marino espiritual. Siente la presencia de Dios. Esta semana tienes que meterte a tu cuarto. Esta semana tienes que entrar en la profundidad de la oración y decirle, Señor, examina mi corazón y ve si dentro de mí hay un camino de perversidad. No vaya a ser que no me dé cuenta que estoy desviándome, Señor, de tu camino. Que no me dé cuenta, Señor, que estoy errando a tu llamado porque mi actuar pueda ser resultado de heridas profundas. Deja, vamos, que el Espíritu Santo te ministre. Abre tu corazón. Es posible que tu conflicto matrimonial sea resultado de heridas profundos de la infancia. Hoy deja que el Espíritu Santo te ministre. Vamos, dale otra oportunidad a tu familia. Dale otra oportunidad a tu matrimonio. Dale otra oportunidad a esa relación. Vamos, ese problema aún puede resolverse. Mientras hay vida hay esperanza porque nuestro Dios es todopoderoso, Señor, que podamos crecer espiritualmente porque hemos entendido que no podemos ser más espiritualmente de lo que somos sanos emocionalmente. Que nuestra madurez espiritual también está determinada por nuestra madurez emocional y también en viceversa. Señor, que seamos una iglesia de hombres y mujeres que han aprendido a confiar en ti y a ser sanado en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.